Rápida, ideal para acompañar cerdo, la verdad ideal para... ¿Escuchas hablar de la col slow? La col slow. La col slow, exactamente. El cut slow, el cut slow. ¿Y dónde viene la palabra col? Viene de las coles, en este caso tenemos repollo, rojo y repollo blanco, cortado en fina juliana, o sea, tiritas finitas. Sí. Porque hay alguna gente que cree, está bien creer un montón de cosas, pero hay que desmitificar otra, que solamente juliana es la cebollita. No, 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 no. Todo lo que cortes en tiritas, así lo dice el Larousse Astronomique, es juliana. ¿Y por qué no es juliana y no adriana? Porque se llamaba Juliana la mina que le quería hacer el... Podría haber un corte Juanito, ¿no? ¿Te gustaría? Sí, bien cortito, bien cortito. Todo tiquitito, tiquitito. No es de Brunois, pero... Los cortes cárnicos pequeños, desde ahora en más, se llaman Juanitos. Gracias, que habla. ¿Ves cómo viene la panceta? ¡Voy a ver! ¡Voy a ver! ¡Qué rica que está! ¡Uh! Bueno, ideal para acompañar... Lo lava, lo pasa por agua fría, lo pasa por agua caliente. No, 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 no. Lo quema con sal. No, 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 no. Todo crudito en este caso. Bien fresco que tenga todo su aroma, todo su color, todos sus nutrientes. Acordate, variedad de colores, variedad de nutrientes para tu organismo. A esto lo vamos a poner, también cortado en juliana. Puedes cortarla como quieras, pero en juliana queda muy bien. Zanahoria. Sí. Un poquito de acá, me voy a una versión más personal. Un poquito de cebollita de berreo. Ajito no puede faltar y en este caso se lo vamos a poner rallado y no mucho. Fíjate, poquitito. Ahí. Y a esto le vamos a poner pimienta negra. Bien. Un poquito de sal. Ahí la tiene, señor. Un poquitito, un poquitito de... ¿Qué busca? Dígame. Está buscando como un pequeño... Me gusta como un toque de vinagre. No tengo, voy a innovar un poquitito. No, 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 no lo voy a conseguir en seguida. No, le voy a poner un poquito a cheto balsámico. Sí. Ojo, eh, no es que lleva la original. No lleva cheto balsámico, porque yo le voy a poner un chorrito. Para darle un dulzón. Es como un vinagre, pero dulzón. Exactamente. Ahí. Y a esto le vamos a poner una mezcla de crema y mayonesa. Vos, si querés, le podés poner leche para alivianarla más. Yo prefiero que sea más cremosa. Perfecto. Entonces, mayonesa, crema acá adentro. Lo voy a mezclar bien todo esto. Lo mezclaré. Ligerita la crema esta, eh. Vinagre. Ahí. Ahí. Vas a mezclarlo todo esto. Muy, muy clarita, eh. Ahí, bien mezcladito, bien mezcladito, bien mezcladito. Para acompañar cualquier tipo de carne. Cuando de repente vos mañana te haces un asadito, mañana es 24, ¿viste? Acordate, mañana es 24, eh. Ya se nos vinieron las pietas de encima así. ¡Pum! Ya vinieron. Con éxito. Estamos en vivo y en directo mañana once y media en punto en la pantalla de la televisión pública. Un poquito de toda esta mezcla. La mezcolanza. Ahí. Mayonesa y crema. Exactamente. Mayonesa y crema, Juan. Y si querés le das un poquito de leche como para que te quede un poquito más liviana. Tiene que ser bien untuosa, eh. O sea que esto se lo tenés que ver a ojo. Mirá. Acá para mí le está faltando un poquito. ¿Quieres poner un poquito más cala? Sí. ¿Te lo voy poniendo? Sí, sí, sí. Que sea bien, bien, bien untuosa. Ahí. Así es el, 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 como me gusta el col o coleslau. ¿Te gusta meterle? Bien, bien, bien cremosa. Exactamente. Si vos querés ponerme un poquito de mostaza, se la ponés. Ajá. Y no va. Así está riquísima. Muy bien. No más que esto, es una flor de ensalada, en este caso, para acompañar. Mirá lo que es esto. Esto es bocadillo.